¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica Tu canal de fútbol sudamericano Aquí nuevamente y con la fiebre de la predicción de lo que va a ser pronto la triple fecha Si no es más doble Hoy va a ser, ya a partir de ahora, esta semana, se va a vivir la triple jueves, domingo, jueves Sudamericana, sí, con Mebol, rumbo a Qatar 2022 Ya habrán visto, obviamente, predicciones de partidos anteriores Pero hoy, particularmente, hablamos de lo que va a ser este enorme partido Que siempre promete, porque son dos selecciones totalmente interesantes Y hablamos de Perú y de Uruguay en este hermoso duelo de eliminatorias Que se van a estar enfrentando este jueves a las 22 horas horario argentino Ustedes pueden sacar sus cuentas del lugar en el que se encuentren Y poder seguir viviendo estas eliminatorias sudamericanas que tanto nos gustan Y se van a cruzar estos dos enormes equipos Para saber cómo siguen en la tabla de posiciones Así que, sin mucho más para decirles, obviamente, que ya están suscritos Y los que no lo estaban ya se suscribieron ahora mismo Activaron la campanita al lado para no perderse ninguno de todos los videos que nosotros subimos Vamos a darle a lo que va a ser esta predicción Lo que va a ser la previa de Perú y Uruguay A nosotros siempre nos gusta arrancar con lo que son los antecedentes Con lo que fue la eliminatoria anterior La eliminatoria de Rusia 2018 Para poder hablar de este primer encuentro de eliminatorias rumbo a Qatar 2022 Entre estas dos enormes elecciones Y se dio el 29 de marzo de 2016 Donde Uruguay recibía a Perú en primera instancia En esa primera vuelta Y donde Uruguay iba a ganar por la mínima Iba a sacar la única diferencia del partido Con el gol de Edinson Cavani A los 53 minutos de partido iba a poner el único gol Y el triunfo, Charrua, el triunfo de la selección uruguaya Para poder vencer a Perú Y poder llevarse los primeros tres puntos en este duelo Que tenía dos caras Por otro lado ya la vuelta Ya lo que era el partido donde Perú recibía a Uruguay Ese famoso 28 de marzo del 2017 Si, 364 días más tarde parece rarísimo Pero así lo fue Uruguay y Perú Perú y Uruguay se enfrentaban Y daba el primer golpe nuevamente la selección uruguaya Con el gol de Carlos Sánchez A los 30 minutos del partido Ya ganaba el visitante 1 a 0 Y se acomodaba y nuevamente Ya corría la sensación de que podía volver a ganar Uruguay Pero Perú no se rindió Perú fue adelante Y cuatro minutos más tarde Del gol uruguayo aparecía Paolo Guerrero Para igualar la situación 1 a 1 Para el local Para Perú Para Gareca Para todo el país Para poner el 1 a 1 Y luego a los 62 minutos Edison Flores ponía el 2 a 1 Final del encuentro Para la selección peruana Para dar vuelta a esta situación Luego más tarde a los 76 minutos del partido Jonathan Urreta Vizcayas Iba a ir expulsado para Uruguay E iba a empeorar las cosas para la selección visitante De igual manera el resultado iba a quedar así Y Perú le iba a ganar dos tantos contra uno A la selección uruguaya En esta vuelta de eliminatorias Rumbo a Rusia 2018 Y llevarse esos tres puntos Y quedar en la serie De esas eliminatorias Igualados en un triunfo cada uno Vamos a pasar a hablar De lo que es la convocatoria De esta triple fecha de eliminatoria Recuerden siempre Y es muy importante destacarlo Y que lo sepan Que estas listas Pueden ir cambiando A medida que pasan los partidos Y el tiempo Porque puede haber Obviamente lesionados Puede haber infectados Puede haber de cualquier tipo de emergencia Lo cual haga que Las selecciones tengan que cambiar De jugadores y de nombres Pero esta es la lista Que Perú ha decidido Desde el principio Y la original Por el Tigre Gareca Para poder convocar a sus jugadores Y salida de la siguiente manera Con Pedro Valese Carlos Cáceda José Carvalho Aldo Corzo Cristian Ramos Miguel Trauco Luisa Bram Anderson Santamaría Luisa Alvíncula Alexander Callens Marco Marcos López Edinson Flores Wilder Cartagena Yoshimar Yotun Sergio Peña Renato Tapia Christopher González Gabriel Costa Cristian Cueva André Carrillo Y Raciel García Junto con los delanteros Paolo Guerrero Raúl Ruiz Díaz Y Gianluca La Padula Los convocados Por el Tigre Gareca Para afrontar Esta triple fecha Eliminatoria Para tratar de seguir Sumando puntos Para tratar de seguir Saliendo del fondo De la tabla Y luego de una gran Aparición en Copa América Habrá que ver Cómo viene La situación Para la selección Peruana Por otro lado Hablamos de lo que es La selección uruguaya Del mítico Maestro Tavares Del inigualable De ya El inmortal Washington Tavares Con su gran convocatoria Que arrancaba De la siguiente manera Con Fernando Muslera Martín Campaña Sergio Rojet Diego Godín José María Jiménez Sebastián Coates Ronald Araujo Giovanni González Matías Viña Joaquín Piquerez Mauro Arambarri Rodrigo Bentancur Matías Vecino Federico Valverde Manuel Ugarte Fernando Borrialán Nathan Nández Brian Rodríguez Jonathan Rodríguez Gastón Pereiro David Terence Jordan Derraz Caeta Maximiliano Gómez Luis Suárez Y Edinson Cavani Son los convocados Los elegidos Por el maestro Tavares Para afrontar Esta triple fecha De eliminatoria Arrancando E iniciando En este hermoso duelo Frente a Perú Bien Hablando ahora Si Lo que a ustedes Les gusta Que es hablar De las predicciones De tratar De tirar un resultado De tratar De deducir Que puede llegar A pasar en el partido Eso es lo divertido Del video Eso es lo más interesante Y aquí estamos Para hacerlo Saben que me puedo equivocar Y seguramente Muchos de ustedes Me lo recalquen Y si no Y si acierto Pocos lo van a hacer Pero voy a quedar Muy bien Así que Vamos a hablar un poco De lo que va a ser el partido Recordemos que Perú Está muy en el fondo De la tabla Habría que salir de abajo Ha tenido una gran Copa América Ha encontrado de vuelta El rendimiento Le ha ayudado eso A tratar de volver A encontrar sus Sus bases Sus raíces Mientras que Uruguay Quizá no de la misma manera En cuanto a la Copa América Pero no viene mal Y viene sumando De a poco Pero viene sumando En lo que son Las eliminatorias Recordando que Perú Es local Y Uruguay Es visitante Yo creo Y me pareciera a mí Que el partido Va a terminar Igualado En cero Si Cero a cero Para mí Va a terminar el partido Va a terminar igualado Esperemos que no Esperemos que haya goles Me encantaría Pero yo tengo La El pálpito Tengo La intuición De que Uruguay Va a tratar De cuidar lo suyo Perú Va a tratar De intentar atacar Pero también Sin descuidar De lo que es su arco Para tratar de sumar Que eso es lo más importante Para poder ir escalando Y ver qué pasa Pero En mi intuición Igualan cero a cero Y termina el partido En empate Ustedes Saben Que acá abajo Y los que no lo saben Se los explico acá abajo En los comentarios Pueden dejar su resultado Nosotros lo vamos a estar leyendo Vamos a estar likeando Todo obviamente Pero pueden dejar su resultado Tanto con números Que va a ganar uno Cero de cuatro a cero Tres a dos O van a empatar O quieren decir Solo gana Uruguay O gana Perú Lo que ustedes quieran Lo pueden dejar acá abajo En los comentarios Y lo vamos a estar leyendo Para también jugar un poco Con ustedes Y saber qué piensan Y saber Si aciertan El resultado del partido En lo que respecta A lo que va a ser La segunda fecha De este bloque De eliminatorias Va a ser La jornada número seis Que en algún momento Fue cancelada Y fue pospuesta Bueno La jornada número seis Se va a jugar el domingo Y Perú El local de Uruguay Va a estar enfrentándose Nuevamente de local A Venezuela Ese mismo domingo Cinco de septiembre A las 22 horas Horario argentino Van a estar cruzándose Para tratar los dos Que están muy debajo De subir y resurgir Del fondo De la tabla Mientras que por otro lado Uruguay Si ese mismo domingo También va a estar Recibiendo a Bolivia En Uruguay El domingo cinco de septiembre Diecinueve horas Horario argentino Y también Ver cómo le va Porque Bolivia Viene muy bien Viene acertando Viene sumando Viene generando Muchos juegos Y por otro lado Uruguay de local Va a querer hacer lo suyo Va a querer atacar Va a querer sumar Esos tres puntos Que lo ayuden A seguir estando En lo más alto de la tabla Y tratar de estar Siempre asegurándose De la clasificación Al próximo mundial De acá A que terminen Las jornadas de eliminatorio Así que bueno gente Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado No se olviden Si es así De suscribirse Los que no lo estén Acá abajo Botón rojo Para suscribirse La campanita al lado Para no perderse Ninguno de los videos De dejar ese enorme like Que nos apoya un montón Si es que te gustó Obviamente Acá abajo Apoyanos con ese like Comenta Qué te parece El partido Cómo va a terminar Qué resultado Le pondrías Todo lo que ustedes quieran Acá pueden jugar Con el resultado En los comentarios No se olviden De compartir el video Y nos vemos En el próximo Chau chau chau